Hola amigos, viernes 27 por la tarde, esta mañana he dejado la obra para que fuese respirando de forma de que me pudiese encontrar con la obra, volver que me hablase, porque las obras en definitiva nos tienen que hablar y también hay que explicar y dar ciertos detalles de las cosas que estamos haciendo por cierto, he cambiado la foto de la portada, he dejado solo las manos, el que quiera ver la pintura que... Entonces, volviendo a recapacitar para que veáis que sigo trabajando con las dos obras, esta obra ya ha empezado a secar si yo tuviese tiempo y pudiese estar tres horas en el taller con esta obra, que sería húmedo sobre húmedo sería pintar a la prima, a la prima significa pintar a la primera, que es sin tener esbozos, a lápiz, sin tener estudios sencillamente te pones, como hacen los impresionistas o como hacían los impresionistas, te pones a pintar del caballete el paisaje y tienes una paleta un poquito amplia de colores, los colores que vayas a utilizar normalmente yo normalmente empleo los tres, cuatro básicos, pero realmente si te vas a poner a hacer esto pues tienes que tener un poco una mesita, que es lo que solemos tener cuando pintamos a la prima una mesita con los cuatro colores, pintamos al natural y vamos tirando y vamos finalizando la obra directamente sobre el terreno y lo que intentamos trasladar, la impresión que nos da es ese paisaje que estamos viendo, en este caso tendríamos el paisaje ese que sería el que estoy viendo entonces sencillamente sería atacar esa obra en función de ese paisaje y ahí ir mezclando los colores para esa impresión que me da poderla estar trasladando a la tela entonces el húmedo sobre húmedo cuando tú puedes finalizar la obra es a la prima es a la primera que era como solían pintar los pintores impresionistas el expresionista que es donde yo voy no sé si pintan a la prima pero yo soy una persona que tiene otras obligaciones tengo que salir, tengo que ir al bar a tomar café con los amigos, soy astenio total, astenio total desde siempre y evidentemente no puedo estar 24 horas delante de un caballete en un paisaje trabajando como pintor paisajista que hacen la obra en 2, 3, 4, 5, 8 horas esperando que la pintura esté húmeda y trabajar continuamente con ella entonces normalmente los pintores, los aficionados y los profesionales bueno yo no sé cómo trabajan todos, sé cómo trabajo yo creo que si trabajamos sobre una fotografía o trabajamos sobre un paisaje vamos a hacerlo al revés, ahora yo soy expresionista y tengo el paisaje en una foto, entonces tendré que irme tendré que irme a ir ampliando mi gama de colores en base a lo que mi sentir, mi estilo de pintor quiere expresar expresionismo por Dios, esto es como un combate de boxeo a cada uno cansado si os dais cuenta ahora por este cuadro que estamos repintando que quizás es no sé de qué año pero es muy antiguo entonces ahora si ya puedo ir con él creando o recreando pues ahora estas zonas de más luz que quiero trasladar a la tormenta si os dais cuenta lo que os comenté esta mañana y quiero ir trabajando aunque sea lento aunque sea pesado quiero ir trabajando con vosotros ojalá y pudieseis estar aquí compartir conmigo estas sensaciones ir a preparar estos colores ir a jugar ir a imaginar yo recuerdo que cuando era pequeño yo llegué a Mallorca a la isla de Mallorca con cinco años y medio seis y recuerdo que bueno todavía no había empezado el colegio con cinco años y medio porque claro los inmigrantes eso de encontrar colegio era era una cosa complicada tuve que adaptarme pero esos sueños que tenía esos sueños que tenía yo estaba con mi abuelo en Córdoba entre las vacas entonces esos sueños que tenía yo recuerdo que estaba en el patio de aquella casa una planta baja en la calle Capitán Cristóbal Real en frente de lo que era la fábrica de leche a gama la leche la fábrica de leche y recuerdo que miraba al cielo y veía unas golondrinas veía pasar las nubes estaba mucho tiempo porque estando con mi abuelo con las vacas era una de las cosas que hacían me tumbaba debajo de los eucaliptos que había en la vega de Palma del Río en el río Genil y recuerdo aquellas nubes y cuando estaba allí en Mallorca aquella añoranza aquella aquella forma de de recordar de donde me habían arrancado de donde me habían sacado de mi de mi entorno de mi de mi familia de de sobre todo de mis paisajes de mis olores porque allí el olor era absolutamente distinto entonces yo creo que ese niño de seis años fue el que empezó a sentir que una forma de volver y de mantener aquellos recuerdos precisamente era con la pintura con la pintura era pintar y pintaba algunos pajaritos pues como los pintan los niños de seis años hacía os lo voy a hacer aquí hacía así y ya tenía un pajarito y pensaba que si uno pudiese volar hasta donde regresaría o hasta donde iría entonces ahora recuerdo pues aquellos paisajes aquellas sensaciones porque quiero ser aquel niño otra vez que con seis años está tumbado viendo aquel paisaje rememorando aquellas aquellas situaciones y por lo tanto ese niño evidentemente tiene que ser expresionista ¿vale? o sea que voy puntualizando un poquito para que veáis por donde por donde quiero llevar los tiros y os quiero contar por eso quiero que sea una obra intimista una obra realmente intimista y así poco a poco pues iros contando que bueno ya veis que estas casas que están ahí que evidentemente evidentemente nosotros las vamos a ahora no sé cómo utilizar correctamente la expresión las vamos a andalucidad las vamos a convertir en casas más andaluzas en casas más mediterráneas esto debe ser de la de la costa vasca caserones fríos de piedra y yo digo con lo bonito que son las casas de Huelva con lo bonitas que son las casas de Menorca ayer estuve viendo un libro que le enseñé a mi mujer que es un catálogo en inglés de los cuatro años que yo estuve viviendo en Menorca vivía en Vinideca en Vinideca no y después en San Luis en el pueblo de San Luis entonces le estuve enseñando esas imágenes de donde viví de aquellos de aquellos colores de aquellas casas le enseñé pues qué paisajes pintaba este pintor que a mí me gusta tanto bueno me gustaba porque ya ha fallecido que es Poch Romeo P-O-C-H Romeo acabado en U Poch Romeo que pintaba unos encantadores paisajes de de la campiña Menorquina Vini Arach Vini Ancoya Vini Safua Vini Beca que por cierto ahora os traslado esto de los nombres de Vini Vini Beca Bey Vini Beca No Vini Ancoya Vini Safuya Vini Vini es uno de los orígenes viene de la transición del idioma árabe que estuvieron muchísimos años en Menorca y siguen siguen con esos nombres evidentemente y lo que quiere decir es Vini Beca que creo que es hijo de Beca o casa de Beca ahora no recuerdo exactamente si es hijo de o casa de Vini Beca creo que es casa lo miraremos lo miraremos porque hay que culturizarse y antes de que la falta de memoria me ataque vamos a hacerlo bien entonces bueno ahora ya estoy como no puedo pintar a la prima pero si puedo ir dejando una pintura aceitosa si puedo ir dejando ya una pintura aceitosa porque ahora empieza a hacer frío de hecho ahora estoy con chaceta esta mañana podía estoy aquí que si os dais cuenta al poner el amarillo cambio este que voy a ver si encuentro otro naranja mejor al añadirle un poco de blanco lo que me ha dado es un amarillo Nápoles entonces para pintar con amarillo Nápoles ya está bien lo que tengo no voy a ponerle amarillo Nápoles no quiere decir que no lo utilice lo quería emplear para las casas quería ese tono para poder jugar aquí con las sombras y las luces y modernizar esto quiero que sea un chaletito donde los alemanes puedan venir de vacaciones y cobrarles bien el alquiler que ellos tienen más dinero que nosotros entonces como la nube sigue creando de esos esos tonos de color pues bueno voy a emplear aquí unas pinceladitas pocas vale para que realmente podamos ir jugando un poquito con estos volúmenes y creciendo este este color al que también le añadiremos un banco porque aquí aquí quiero que haya aquellos rayos secos de aquellas tormentas secas que yo recuerdo de mi Andalucía de la vega del Guadalquirir pues entonces vamos a ir poniéndole un poquito de color este sol con esta que cosa que cosa bueno después no os preocupéis porque si sale mal siempre podemos poner pintura encima es lo bueno que tenemos los pintores si una historia no nos gusta sabes que fácil tenemos coger borrón y cuenta nueva si después ni nos acordamos vamos a ver entonces vamos a ver si cojo un color así bonito para las casas que podamos trabajar que podamos trabajar y no nos ensucie no nos ensucie los colores que tenemos ¿vale? ahí podríamos trabajar con unos ocres con unos rojizos con unos naranjas entonces 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 no quiero abusar no quiero abusar de la profesionalidad no no debo no debo no debo no debo pincelito por favor pincelito esto lo tengo sucio un poco de pincelito no debo vamos a jugar con un poquito de ocre así sigo jugando dentro de esta gama cromática aquí tenemos uno dos tres podemos jugar con cuatro cinco colores pero esto vamos a modernizarlo solo modernizarlo ¿vale? porque creo que lo bonito ahora vamos a sencillamente a modernizarlo ahora solamente es ver qué pasa ver qué pasa con esos contrastes que le vamos a dar a la tormenta ahora parece que me estoy concentrando pero es mentira estoy engañando yo no me estoy concentrando lo que estoy intentando analizar es de dónde quiero que le dé la luz a las casas porque aquí la luz la tengo bien frontal y podría haber optado porque la luz estuviese detrás de la montaña oscura pero creo que si aquí tengo la tormenta que voy a poner que viene y ahí tengo la luz la luz la tengo que poner por aquí ¿vale? entonces ya puedo empezar a jugar aquí un poquito con lo que serán esas tonalidades esto no será blanco no os asustéis ¿vale? ahora lo que estoy haciendo dentro de mi cabeza es imaginar y marcar y marcar las marinas después tienen otra otra componenda que no os he hablado cuando es expresionismo el pintor expresionista realmente va creando imágenes de esa impresión que tuvo y después las tiene que sacar y no es lo mismo que tú pintes que pintes de memoria una cosa que estás pintando al norte en el hemisferio norte donde estamos en España si yo pinto al norte evidentemente tengo el sol a las espaldas si pinto al este puedo tener el sol de izquierdas a derechas y si pinto hacia el oeste tengo el sol siempre de izquierdas a derechas a la inversa si ahora me ponen caras porque los que hay aquí detrás eso no lo habían pensado nunca entonces si yo estoy pintando esto y el sol está ahí estoy pintando al sur y el sol se está poniendo ahora están recapacitando ¿vale? porque seas expresionista impresionista e incluso pintura abstracta tú tienes que posicionarte y decir ¿dónde dónde está dónde está mi foco de luz? hay que saber geografía si no te sabes orientar tienes que buscarte un mapa de google y si la haces de memoria ¿vale? porque de memoria y además casi todos los cuadros que veis por ahí casi todos casi todos si no hacer una revista por ahí y lo y lo comprobáis casi todos los pintores ponen el sol así a un lado o al otro porque si aquí pongo un pino ¿vale? quieren calcular cómo voy a distribuir para hacer la sombra para hacer la proyección si no estoy pintando allí tengo que fijar las sombras esto de pintar no es difícil César que era un gran pintor que todos conocéis esto lo tenía superado ¿sabéis lo que hacía? yo os lo voy a decir César no pintaba sombras no tenía más fácil hacía hacía pinturas intemporales como si estuviese como si estuviese en una película de cine no tendría por qué pintar la casita esta de las narices pero pero quiero que veáis y aparte a mí me va a ir muy bien que me hace muchísima falta quiero que veáis porque para mí todo esto que estoy haciendo realmente créeme que es un ejercicio yo antes de empezar a hacer los vídeos de YouTube no pintaba no no pintaba nada no tenía algo así como olvidado pero me han dicho que que todas estas cosas que hacía las tengo que volver a poner en solfa para que mis nietos a los que veo poco últimamente mis nietos cuando ya sean más mayores y vean esto y yo no les pueda enseñar las cosas que hacía pintando que lo puedan ver que lo puedan ver otro que me ha aconsejado que haga esto es mi oculista porque dice dentro de poco tú te crees que vas a pintar eso no vas a ver nada tío como no lo pintes ahora todo el tiempo que pierdas es algo inútil después otro que me ha aconsejado que haga esto es mi reumatólogo dice tú que te crees que vas a estar todo el día con esa habilidad que tienes ahí de hacer esas cosas olvídate machote los pintores que llegan a viejos pintando así son escasísimos entonces todo lo que hacen es deprimirme me deprimen que si no voy a llegar que si no lo voy a hacer que si que hago es inaudito es inaudito yo supongo que a todos nos pasa y el ejemplo vivo ahora lo tengo con mi madre mi madre ahora tiene 88 años ella decía que iba a cumplir 89 no es verdad ella cumple 88 ahora en noviembre pero yo para que vea que está bien le digo que tiene más edad de la que tiene ahora resulta claro que hoy he ido a ver a una señora he ido a darle el pésame a Carmen de Madrigal porque la verdad ya os dije que con su hijo pues la verdad pues me ha sabido muy mal les tengo mucho cariño y honestamente me ha sabido mal pero mal 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 muy mal te ha sabido muy mal y he ido esta mañana y me dice porque hemos ido dando el pésame a su casa personalmente a hacerle compañía y me dice que mi madre pues le ha dicho que tiene 89 años y le digo pero Carmen que me estás contando hija aquí si tengo que hacer una ventana ya decidiré si la hago verde menorca si la hago marrón andaluz ya decidiré vale no os preocupéis no os preocupéis que le voy a poner ventanas le voy a poner ventanas vale bueno aquí me están diciendo que haga el favor de ponerle una piscina bueno me lo pensaré porque aquí en casa también quieren que ponga piscina y yo les digo que no voy a poner piscina que es lo único que me faltaba si pongo piscina aquí hijos míos de mi vida que te crees será un desastre yo sé que ahora os estoy fastidiando porque estoy haciendo una casa como si fuese la casa de de Blanca nieves y los siete enanitos en la playa si os pensabais que aquí íbamos a poner marrones íbamos a poner estáis muy equivocados estáis pero que muy equivocados aquí seremos aficionados pero no somos tontos nosotros queremos que nuestra que nuestra obra se venda si que pensáis yo quiero que se venda porque los fondos que consigo de estas cosas tontas que hago aquí son para para mis críos no para mis hijos mis hijos son unos puñeteros y que poco veo leche que poco veo ya tienes razón mi oculista que por cierto tengo que volver también tengo que volver a ver a Gemma tenemos que pedir cita porque uno de los empastes que tengo de tanto hablar de tanto hablar ahora esta tarde no se me ha ocurrido otra cosa que coger un caramelo de estos de miel y menta porque digo y si ahora me dicen que es el caramelo no Gemma te debo un cuadro voy a ir pero le voy a quitar un empaste al cuadro mis queridos ya veis un pintor abstracto haciendo pintura abstracta que cuando se junta toda cuando se junta toda en un sitio la pintura abstracta se vuelve un paisaje se vuelve un paisaje o sea que ya podéis coger esos cuadros viejos que tenéis de la abuela que eran esas larñas o esas pinturas que regalaban cuando compraban un comedor lo hacían antiguamente en España si eras si comprabas un si comprabas un comedor comprabas unos muebles si le hacías así un poco al vendedor te regalaban un cuadro y había un montón de pintores que se dedicaban a hacer cuadros para las tiendas de muebles era otra forma de llamarse la vida normalmente esos pintores después esos pintores después pintaban bien pintaban que por cierto como ahora como ahora tengo este canal y puedo permitirme el lujo porque como es mío hago lo que quiero quiero mandarle un recuerdo a una pintora que conocí en Alcudia en Mallorca no, perdón esa es otra eso estaba buenísima en la que voy a decir ahora con todos mis respetos es Rosa Aramburu buscarla porque Rosa Aramburu le hizo un retrato a mi hija cuando tenía escasamente un añito y algo y todavía y todavía conservo ese retrato que le hizo sobre una fotografía ahora Rosa créeme una cosa siempre estoy a punto de retocarlo porque la nariz me hiciste un poquito torcida pero sé que tienes mucho éxito y que te lo has ganado Rosa Aramburu estaba en un en uno de los hoteles en Playa de Palma que pertenecían a la cadena Royal Tour creo que era el Royal Playa de Palma en el Arenal muchos alemanes allí estaba que ya llegando alemanes y alguna vez que fui vi que tenía vi la obra que hacía y fíjate que le encargué y de hecho me hizo un día un día os lo enseñaré hizo un retrato de mi hija pequeñita sobre una foto que sepas Rosa que todavía que todavía lo conservo vale y aquí me he puesto y iba a hacer las casas como de Raim pero mira tengo aquí la paleta y digo para qué voy a para qué voy a copiar a ninguno si yo tengo aquí el pincel tengo las pinturas y ya me va bien si me equivoco si me equivoco que no se preocupe que que ya rectifico y lo cambio un poquito ¿qué tal se ve eso desde lejos? bueno dicen bien está mal too much bueno entonces cuando estéis retocando la pintura no haciendo pintura vuestra retocando la pintura sencillamente no tenéis por qué seguir los bordes tiene que serviros solamente como unas líneas unas líneas un poco maestras quizás para que vosotros vayáis desarrollando lo que os imagináis aquí otra cosa que hemos estado discutiendo es que en este paisaje antes antes de meterle mano me comentaban que sería interesante hacer y yo incluso le he pensado aquí hacer un faro pero pero y ahora os explico qué me pasa con ese faro es que si yo tengo estas casas y tengo ya este paisaje estaba muy delimitado por la altura y para hacer un faro la verdad es que el faro tendría que estar tendría que tener una altura que fuese esplendorosa con respecto a esta imagen tan achatada el faro sí que podría ponerlo y ahora lo veis vamos a hacerlo porque así vais metiéndose dentro de mi vida y al mismo tiempo que os vais metiendo dentro de mi pintura entonces si yo tengo si yo tengo aquí una parte donde realmente ahí tengo ahí tengo lo que irían las casas ¿vale? la tengo aquí he cogido el azul solamente para no manchar esto ¿vale? entonces aquí sí que podría coger voy a coger ahora otro pincel que no se me estropee el color que tengo voy a coger uno limpio vamos a coger uno limpio como este ¿qué tal? y voy a coger este este naranja con nápoles para que tengáis la idea entonces yo aquí sí que podría construir yo aquí sí que podría construir un faro y lo podría poner aquí vamos a inclinarlo vamos a hacer una parte primero para que tenga un poquito de altura pero lo voy a inclinar ¿vale? muy bien y ahora voy a tomar otra parte pero esa parte la voy a tomar por ejemplo aquí en rosa que es un color que con el azul tampoco no se me va a estropear y este la vamos a inclinar así en esta parte con lo cual con lo cual ya podría ir marcando unas líneas maestras y ya podría hacer una reserva para que fuese una cosa que fuese no sé dónde pero da igual para que fuese ese tipo de nos diese ese tipo de sensación que dejase la pintura de estar a cártala aquí habría que decidir de qué color dejamos el faro no, no, no porque esto lo vamos a ir creando esto lo vamos a ir creando creando ahora que hago esto os hago una pequeña reflexión lo vamos a hacer también con este color vamos a hacer con este Nápoles vamos a coger otro pincel entonces con este Nápoles que he creado aquí con este Nápoles mirad normalmente en las playas si os dais cuenta da la sensación de que es playa plana playa plana pero una cosa que tenéis que tener en cuenta cuando hagáis una pintura impresionista es que normalmente las playas suelen tener una caída con lo cual la zona la zona de playa jugando con el pincel ya trazáis perdonad yo cuando hago una playa de estilo impresionista yo no sé lo que hacen los demás yo considero que las playas realmente desde el punto de vista del pintor siempre tienen una caída y cuando veo esas playas planas considero que el pintor está sentado en la playa y no tiene perspectiva realmente porque yo lo he experimentado en infinidad de ocasiones muchas ocasiones y he estado a un metro de la playa y el mar está más bajo si le pusiese un nivel realmente yo estoy un metro por encima del mar entonces cuando pintamos olvidarse bajo mi criterio no sé lo que hacen los demás ni qué opiniones tienen ni qué dicen los grandes maestros no lo sé bajo mi criterio cuando pinto una playa o una barca en la playa yo siempre siempre la haría analizando que en lugar de estar trabajando con líneas horizontales trabajaría con un poco de inclinación de forma que el efecto óptico si os dais cuenta he pintado el faro inclinado a propósito lo estáis viendo ahora y parece que está recto ¿vale? entonces ¿veis como estamos jugando con nuestras dos pinturas? y esto ¿vale? y esto es un acantilado porque los faros tienen la mala costumbre de estar en una cantilada no sé por qué pero todos los faros que he visto están entre rocas ah, es para que lo vean los barcos bueno, entonces igual entonces igual cojo y le pintamos un barco no me hagáis no me hagáis propuestas ¿vale? porque una vez empecé a hacer un trabajo con mi nieta y al final puse una niña montada en un caracol que estaba delante de casa y le estaban poniendo una multa a la Guardia Civil o sea que o sea que cuidadito cuidadito con lo que hacemos bien estamos estamos en ello viernes por la tarde las casitas están ahí estos cielos estos cielos empiezan a coger esa tormenta la casa esta cuando haya la tormenta y pegue un rayo se va a asustar pero bueno aparte me está encantando porque sigo manteniendo las roturas de la tela desde que no se ha restaurado sigo respetando los años que han pasado todo sobre la tela y le estamos dando pues un carácter distinto bueno ya sabéis que a esta no le voy a no le voy a no le voy a poner faro no insistáis que después todo se sabe no le voy a poner faro viernes por la tarde estos viernes estos viernes como antes cuando trabajaba eran uno de esos días que más me gustaban porque porque sencillamente decía tengo todo el fin de semana y voy a tener que ir a comprar y a tener que ir a sacar los niños era un poco estresante porque tenías que estar siempre ahí compaginando compaginando actividades es como si llevases una vida paralela que creo que actualmente es un poco lo que le pasa a todos los pintores creo que ciertamente ciertamente pueden llevar una vida una vida paralela importante a la prima para pintar a la prima necesitas ponerle más aceite a la pintura para evitar que se seque porque el tema del secado pues es importante si tú coges y vas dejando que que la pintura se vaya secando el pintar húmedo sobre húmedo mojado sobre mojado es bastante complicado en la acuarela es peor en la acuarela yo he intentado hacer acuarelas pero no acabo de o sea no soy un buen acuarelista y cuando uno no es bueno pues mejor que lo reconozca y lo que haces es comprar acuarelas de otros que si lo son y que te gusten entonces la técnica de la acuarela si veis algún vídeo o si os puede interesar sencillamente es coger y mojan todo el papel yo las que yo he visto en concreto era muy amigo de un gran acuarelista de Mallorca que era Pep Cañellas estuve muchas veces en su estudio aparte porque él tenía el taller muy cerca de donde de donde yo vivía entonces me acercaba al taller hacía restauraciones y hacía acuarela había muchas que la verdad a mí pues me gustaban hacía unas acuarelas bastante bastante interesantes bueno lo de la acuarela que perdona lo de la acuarela es que entonces primero se moja se moja todo el papel bien bien mojado se deja pegado sobre unas tablas él lo hacía así lo dejaba pegado sobre sobre unas tablas y después daba ese esa pincelada suave casi sin tocar el papel y dejaba esas esas líneas maestras allí marcadas sin posibilidad de error entonces yo siempre pensaba digo bueno lo divertido de aprender lo divertido de hacer es que tú tienes papel lápiz y goma de borrar te equivocas borra con la acuarela como te equivoques como no le pongas materia y lo tapes night tippets entonces siempre lo he considerado una una técnica difícil para mí difícil he hecho algunas acuarelas de hecho hoy hemos estado intentando seleccionar una foto para la entrada del canal y una de las obras que ha gustado ha sido precisamente una obra de unos péndulos que hice que hice en acuarela pero honestamente ya a mi edad y como tengo la vista y hacer acuarelas grandes la verdad es que no me apetece no no me apetece mucho no me apetece mucho esto lo iré dejando aquí el registro para para ir terminando el otro y ya estamos otra vez con los pincelitos estos pequeños que me queman la vista otra cosa que hemos estado hablando es de coger y poner aquí en el taller equipo para poder para poder ir trabajando aquí en lugar de estar trabajando de esta manera pues que realmente podamos estar trabajando y hablando con imágenes con imágenes reales y como tengo que ir al oculista que me ha dicho que me dé prisa en pintar porque si no esto se acaba pues miraremos de mientras que se pueda mientras que se pueda pues ir enseñando estas cosas si hubiese una máquina del tiempo a mí me tendrían que contratar de visitante porque porque realmente te imaginas poder poder ir a ver tú Van Gogh ¿qué haces? ¡Achtung bitte! ¡Achtung bitte! ¡Van Gogh! ¡Pégate la oreja! ¡Hombre! ¡Que está muy feo eso de ir sin oreja por ahí! Están un poco pirados pero bueno no hay que olvidarse que Van Gogh si habéis visto la biografía realmente era era un cura de estos protestantes si no tiene que hacer por su hermano en mi caso es al revés tengo que estar preocupándome en fin como ahora veo que realmente esa sensación de color sí que está llegando pues puedo atreverme a hacer las cosas estas que te atreves o no te atreves que te dan miedo o no te dan miedo que dices pero esto esto es posible esto puede suceder hoy en día entonces voy a poner aquí una gotita para probar porque ya no me asusto ya no me asusto ahora si me equivoco da igual cortamos el vídeo y no pasa nada vamos a ver vamos a probar aquí primero porque lo que estoy haciendo es entonar para ver realmente qué me pasaría si ahora ya me voy a trabajar sobre otras líneas de color si hacéis marinas hacéis paisajes procurar que no pongáis nunca estos edificios en primer plano porque os estropearán la obra ¿vale? bien voy a coger ahora voy a hacer una cosa que recomiendo que no hagáis nunca ¿vale? no hagáis esto no tenéis que hacerlo porque podéis estropear vuestras obras y os cuento qué es si os dais cuenta yo he empezado con muy poquitos colores he empezado con colores muy poquitos muy poquitos muy poquitos pero que yo me he cargado el aceite ¿verdad? no he empezado con muy poquitos colores muy pocos pero claro tiene uno ahí un montón de colores al lado yo esos colores como ahora por ejemplo este violeta que estoy cogiendo puro estos colores yo los llamo pecados es como cuando el médico te pone a régimen y pasas y yo soy muy goloso y pasas por delante de una pastelería y ponen oferta seis pasteles al precio de dos y dices ¿cómo voy a resistirme? no me puedo resistir por ejemplo el otro día le compré unos caramelos a mi madre y he pasado por delante de vamos a ver un sitio que pueda probar que no estropee nada y he pasado por la he pasado por la dichosa cocina y he visto una bolsa porque le compré unas cuantas no mujer le compré unas cuantas ¿tú te crees que yo me he podido resistir? he cogido un puñado y me he subido al despacho escapado que no me viesen que no me viesen no no he sido yo no me no los he tocado debe haber sido el perro y bueno y así es mi triste vida tengo que andar escondiéndome del perro tengo que andar escondiéndome de los gatos me tienen controladísimo hoy tengo uno que estará enfadado conmigo porque siempre lo tengo en la guardilla que allí tengo otro estudio en casa tengo una guardilla que es donde a veces estoy y es que no puedo tocar esto porque todavía está mojado y y hoy estará enfadado conmigo porque no he subido porque tenía problemas con el vídeo y con todo esto y he estado analizando la información y entonces pues bueno le puedo ahí tenemos que mandar un correo a la casa de pinturas porque me falta violetas y el violeta es un color que no me gusta hacer porque después al final siempre quedan muertos no me gusta no me gusta bueno ahí hay una cosa que tampoco me gusta que es el tejado al haberlo hecho aquí está quedando con un perfil que tampoco me gusta entonces es muy fácil saco la goma de borrar saco la goma de borrar y ya después si eso pues ya hablaremos bueno ahora ya es otra cosa y todavía creo que voy a borrar un poco más a vosotros también os han enseñado a borrar por eso si borráis tenéis que tener mucho cuidado porque no es lo mismo borrar blanco que borrar azul que borrar otros colores que estáis empleando que realmente son complementarios o los estáis empleando en las mezclas para crear los secundarios o los terciarios que para los que no sabemos pintar es mira machote emplea unos colores que cuando se mezclen el color el color siga teniendo brillante dentro de todo lo demás que se ha parecido es como cuando vas al baño si tienes todos los muebles blancos no pongas un mueble de acero inoxidable porque no pega pues esto es igual por eso por eso también hay tantísimos decoradores tantísimos decoradores que son pintores Camilo VI también pintaba me dice y cantaba que por cierto hizo el servicio militar conmigo un chico que no me acuerdo como se llama que cantaba por Camilo VI que era increíble ahora me dicen que así como soy a mi edad empiezo a acordarme de cosas que tenía olvidadas y es cierto y es cierto bueno esto ya veis que estamos subiendo los tonos estamos subiendo los colores estoy yendo de arriba para abajo y estoy pintando de dentro para afuera así es más divertido pintar bueno y aquí y aquí quiero que la nube esta nube fabulosa que estamos teniendo quiero que la nube quiero que la nube yo quiero tantas cosas Dios mío os podéis imaginar todo lo que quiero quiero tantas cosas entonces lo voy a hacer directamente con un azul cobalto que tengo aquí no sé si es el claro es el oscuro porque como ya voy definiendo mucho más esa expresión entonces si aquí voy a tener blanco de la ola rompiendo entonces necesito que esta parte de forma que la nube esta esté en un plano la siguiente nube esté en el siguiente la roja esté en el siguiente la mezcla entre ese ocre con ese azul esté en el siguiente plano de forma de que visualmente esté creando esté creando líneas planos interpuestos que me ayuden a crear una perspectiva eso lo digo yo ya me contaréis si hay por ahí otros profesores que hayáis tenido que tengan otra opinión o que lo hagan de otra manera ahora ya queda más difusa esa línea de horizonte queda más a tres o cuatro líneas a tres o cuatro de forma de que la pueda difuminar lo haré un poco después cuando esto ya esté más seco porque realmente tengo que decidir cómo remato las olas con lo que estoy haciendo para que sea más expresionista que haya más color bien y lo vamos a dejar son las nueve y veinte tengo mis pobres mis pobres perritos los que me reclaman porque los tengo que sacar a dar un paseo a estas horas poco más o menos efectuando cuando estoy aquí con vosotros que estoy pintando se me hace tarde pero hoy no los he traído porque hacía un poco de mal tiempo hacía frío y para no poner aquí estufas y calefacción y cosas de estas pues la verdad es que he creído más prudente no traerlos porque después encima de gastarme el dinero en la pintura me lo tengo que gastar en el veterinario así y eso no está bien y después el problema es que la verdad me meto tanto dentro de la pintura me gusta estaría estaría realmente todo el día todo el día trabajando pero no puede ser todo tiene sus tiempos todo tiene sus tiempos y no puede ser todo el día ahora podría ser mucho más faubista con unas simples pinceladas porque en el momento que coja un color puro que no lo es, es un secundario porque aquí tengo en la punta del pincel tengo un violeta y tengo un rojo y lo podría aclarar con ese Nápoles que tengo aquí por ejemplo, que me queda poquita para dar esas voy a llevar este color voy a llevar aquí entonces estoy creando una paleta para ir llevando la obra hacia colores muy vivos por ejemplo, aquí en la sombra la he metido en rojo por lo tanto aquí puedo subir también los tonos de sombra y no estoy trabajando ni con grises, ni con marrones ni con ocres estoy trabajando en rojos lo que es la parte oscura de las viviendas las estoy trabajando como estáis viendo con colores muy claritos esto me recuerda mucho esto me recuerda mucho las pinturas las obras de algunos pintores sevillanos que solían emplear mucho los reflejos en rojo perdón un segundo dígame hola número de esos no me contesta ahora hay muchísimas estafas con todo esto aquí la policía dice que cuando contestes que no digas sí sino que simplemente digas dígame o hola yo si es un número de esos extraños les hablo en alemán sí ahora veréis le digo y me dicen hola le llamo de tal usted habla español nein 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 y entonces me recuerda si es mi hijo que me llama de algún número raro me dice papá ya estás otra vez haciéndote el alemán pero bueno a mi hijo lo tengo en la agenda y a mis hijos pero bueno como tampoco me llama mucho no hay problema vamos a ver si quisiese ser muy faubista lo que tendría que hacer que tendría que hacer por ejemplo y sería un atrevimiento lo voy a hacer porque si me arrepiento sencillamente mañana vendré y lo cambio entonces ellos eran mucho más valientes mucho más valientes entonces se atrevían se atrevían yo como no soy tan valiente soy un poco más pato cojo aquí voy a coger y lo que ellos harían en ese rojo intenso yo sencillamente lo voy a insinuar ya me decís como queréis que lleve la obra lo voy a insinuar con un rojo y un viol ellos eran más valientes pero ellos no tenían que venir ahora a España a vender los cuadros para sacar dinero yo sé y os doy exactamente cuatro minutos en cuatro minutos que son las 9.30 lamentándolo mucho hoy muchachos esto lo dejamos ya va a quedar ya va a quedar para tomar esa decisión mañana cuando venga que me abre la pintura y entonces decido si me voy al estilo de Cezanne me voy al estilo de Gain o me voy al estilo del pistón porque vamos a crear el movimiento pistonista ¿qué ventajas tiene crear tu propio movimiento? que pintas lo que quieres no tienes que darles explicaciones a nadie y después te inventas un estudio sobre el arte como hacía Kandinsky que él mismo pintaba y después era un estudioso y crítico de arte y hacía lo que le daba la gana muchachos lo prometido es lo prometido estamos sin agua nos abren el agua aquí muy 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 de forma muy contada como sé que ahora mismo la temperatura me va a permitir me va a mantener las pinturas húmedas aparte de de otras cosas porque le he puesto le he puesto aceite le he puesto aceite ahora no puedo evitarlo me quedan dos minutos entonces como me quedan dos minutos y tengo rojo aquí tengo rojo aquí tengo rojo aquí voy a seguir con esta pintura húmedo sobre húmedo y me va a mantenerlo Esperando que mañana me hable Y si no me habla Me da igual, no le haré amigo Este va a este agua que tengo Aquí un poco jabolosa Esto de aquí lo limpiaré ahora Lo limpiaré ahora Con un poquito de papel Esto lo vamos a dejar aquí Aquí tengo otro pincel Hay que hacer revisión 9 y 29 Amigos, abrazos virtuales Sábado, mañana Hoy viernes, 27 Esto ya puede ir a una exposición De estas De estas colectivas De pueblo Ya iremos avanzando para que ganéis el primer premio Y con este me van a despedir La Asociación de Pintores Y Artistas y Escultores Si sigo haciendo estas cosas No me van a querer Amigos, os quiero mucho Un abrazo, cuidarse Y ánimo Ánimo Hasta mañana No a Asociación de Pintores Gracias.